Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. MIG recibe certificaciones ISO en cumplimiento regulatorio y antisoborno. El Ministerio de Industria, Comercio y PYMES recibió este martes las certificaciones ISO 37301 sobre sistemas de gestión de cumplimiento regulatorio e ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, certificando los procesos de compras y contrataciones públicas sobre estos estándares internacionales, en cumplimiento del Decreto 36-21 sobre el Programa de Cumplimiento Normativo para las Contrataciones Públicas y el Decreto 791-21 sobre las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo. Desde el MIG buscamos impulsar lineamientos, normas y políticas de prevención y detección del incumplimiento regulatorio, acto de corrupción e irregularidad administrativa para potenciar los estándares de transparencia en la administración pública. Reiteramos nuestro compromiso con una cultura de excelencia que nos permita trabajar de manera eficiente, coherente, transparente y ética para seguir impulsando el tejido productivo nacional y con ello apostar al bienestar social y económico de nuestro país. El representante del ente certificador QSI Global Ventures, Beethoven Ortiz, celebró el logro alcanzado por el MIG por ser de las primeras instituciones en la República Dominicana y en la región en recibir estas certificaciones. Cuando las instituciones se comprometen con la calidad y asumen el reto y la responsabilidad que conlleva transmitir una filosofía de mejora continua y vigilancia para la implementación de normas para las normas internacionales de sistemas de gestión antisoborno como la 37001 y la de sistemas de gestión de cumplimiento como la 37301, es sin lugar a dudas un reto y al mismo tiempo un compromiso que requiere valentía, profesionalidad y la excelencia de todos sus participantes. Queremos formalmente felicitarles por estos logros alcanzados y ser también de las primeras instituciones en la República Dominicana y en la región en lograr la certificación de la norma 37301 en su versión 2021. Ser la primera en tener el reconocimiento internacional por el organismo acreditador mexicano, el EMA y quien validó también el proceso del organismo dominicano de acreditación. Este importante logro es el reflejo de una visión y un liderazgo. Desde la llegada de esta nueva gestión de gobierno, liderada por el presidente Luis Sabinader y luego de que Ito Bisonó asumiera como ministro, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ha emprendido un camino hacia la excelencia. En 2021, el MIG obtuvo la certificación ISO 9001-2015 sobre Sistema de Gestión de Calidad y en el mes de noviembre fue reconocida con Medalla de Oro en el Premio Nacional a la Calidad. En el MIG, somos mucho más.